Señoras y señores, bienvenidos a la final del mejor concurso de baile de Colombia que se llama Baila como Loco Donde el que elige es usted, y usted mi querida amiga, y usted también mi querido compañero Así que sin más preámbulos recibamos a la primera pareja finalista Con ustedes, Marcia y Fabián ¡Mucho papá! ¡Papá, por tu pierna! No, sí, estoy muy contenta, me invito a estar acá Tengo muchos brillantes, tengo mucha mirecha, me siento escuchada por la vida, pero esto no va a funcionar No, voy a fruncir en cualquier momento, estoy relajando este interno, no, no, tranquilo, tranquilo Yo también tengo miedo, papito, claro, yo también siento esas cosas Pero aquí estamos, papito, y la vamos a dar toda ¿Será? Sí, señor, siempre campeones, nunca hay campeones Papito, tranquilo, vamos a disfrutar este momento, sí, muñeco ¿Cómo? ¿Y sabe qué? Mire que estar aquí con usted en este concurso y bailando ¿Qué? Es de las cosas más lindas que me ha pasado en la vida, muñeco ¿De verdad oye, Gris? Papito ¡Ya llegó el momento! Ya llegó el momento, sí, claro, con toda la berraquera, claro Sí, con toda la berraquera Amigos y amigas, con ustedes, Grey y Michael Dios mío, que no la vaya a pisar, por Dios Dios mío, ¿será que la va a pisar? Esperemos que no llame Son tus besos la inmensa fortuna Que como un ladrón vengo a robar Cómplices han sido tus sonrisas Y tu piel será la luz para mi oscuridad Son tus ojos la eterna condena De la que no he podido escapar Si pudiera olvidar lo que he sido Estaría contigo aunque sea tu rival Si descubres mis intenciones y el corazón me delató Renunciaría a mil tesoros a cambio de todo tu amor Y si llegaras a negarte te atraparé con mi verdad Sabrás que condenado estoy Que eres tu libertad Michael, capullo, quiero un hijo tuyo Ay, frito, por favor Ay, gracias, el juego Lito, ¿tenemos listo el operativo? Todo está frío, a mí te calculado Bien, ¿por qué no quiero un maldito error? Callad, no va a haber ningún maldito error ¿Ya te das cuenta? Ellos dan todo un escenario Debemos dar todo nosotros, ¿entendido? ¡Scoo! ¿A dónde? No, no, Scoo, es como Vamos, Michael, vamos, ni a Grey ¡Scoo! ¿Dónde? Bebe Ah, sí Son tus sueños de amor mi guarida Y tu corazón mi perdición Por cada mirada una mentira Y tú eres el enigma que dará mi redención Si descubres mis intenciones y el corazón me delató Renunciaría a mil tesoros a cambio de todo tu amor Y si llegarás a negarte Te atraparé con mi verdad Sabrás que condenado estoy Y eres tu libertad Fuerte el aplauso para ellos Bueno, muy bien Ya pueden parar de besarte Ya, ya pueden, ya pueden parar Muchas gracias, muy amables Muchas gracias por acompañarnos Mi amor, ese beso fue real Ay, gatita, ¿cómo dice eso? Si eso es parte del show No, pero es que esto de San Haciendo Es como un drama dentro de la coreografía Pues para mí fue muy real No, no, ¿cuál real? Así se dan los besos en televisión Eso cogen y... ¡Ay, qué hijo de puercas! No, patrón, yo he visto que se besan en la televisión así ¡Ay, qué ausencia! También se callan ¡Saquen más bien los celulares a votar! ¡Qué hijo de puercas! ¿Se votaron por Grace y Michael? No, no, no Pues voten, por favor ¿Cómo? ¡Saquen sus celulares pero en bombas! ¡Y nos vamos a convencer a toda la comarca de votar por Grace y Michael! ¡Sí! ¡No! Bien, entonces esto es muy sencillo Simplemente para votar Agarran su celular Mandan un mensaje al 426 ¡Y listo! ¡Vota Grace y Michael para que sean las celebridades de la comarca! ¿Ya votó por doña Grace y Michael Giovanni? Venga, saquen el celular ¡Colabórenos! Grace y Michael ¡Listo! ¡Listo! ¡Uy! Muy bien Y ya tenemos el veredicto final ¡No sentí esta emoción desde que rescataron a esa vallana Nuki! La Colombia votó Y el barrio entero también, llave Tenemos el nombre de la pareja ganadora Y que se lleva los 5 millones de pesos Viéndolo bien, 5 pa'os No sé que sea mucho, ¿no? Sí, pensándolo bien ¿Cómo que le chigó? Es que se murió Pacheco y se acabó El dinero en los concursos, llave, de verdad Así antes dábamos más plata, es verdad Pero antes de dar la pareja ganadora Quiero saber cómo se sienten en este momento Pues cómo se van a sentir asustados Oiga este Muy emocionados, ¿verdad? Claro, muy emocionados Y por este lado, muy asustados, ¿cierto? Pues sí, gente Esto es muy emocionante, de verdad Así que ya estamos listos Para dar el nombre de la pareja ganadora De Baila como loco Y la pareja ganadora es... ¡Ya vino! ¡Gracias y Marquez! ¡Gracias y Marquez! ¡Sí! Sí, yo les dije que ellos iban a ganar. Sí. Yo desde el principio dije que doña Grace había nacido para el baile, ¿cierto? ¿Y usted cuándo dijo eso? ¿Cómo que cuándo? ¿No se acuerda? ¿Pero cuándo dijo eso? ¿Se acuerda o no se acuerda? Ah, sí, claro que me acuerdo. Claro que me acuerdo, sí. Sí, bueno, bueno, claro. Lo importante es que ganaron y son lo máximo. Sí, buenísimo. Y ustedes de verdad, muchos los hijos de puercas diciendo que doña Grace es que inventando chismes que no estaba para los trotes y todo eso. No es para ti, pero será usted contante. ¡Ay, el agente, Brin y Rocío, mamita! Esto nos tiene que quedar de elección a todos en el barrio. No podemos inventar chismes de la gente, ¿verdad? ¡Qué joda con usted! ¡Ay, el agente, ya terminó de leer la chueca, mamita! ¡Ay, ganaron! ¡Qué bueno! ¡Ay, qué felicidad! ¡Ganaron, ganaron! ¡Ay, es que no me puteé! Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en una próxima edición de Baila como Loco. Ok, todo el mundo para su casa. Casi que no. Con esta cara de mamado y todo por cinco millones de pesos, ni yo que me gano cuarenta y tres. Muñeco, gracias. Esto no se me va a olvidar nunca, papito. Deja, Grace, yo necesito saber si este beso que nos dimos en el tango fue real. Yo quiero cantar el mágico amor que todas las noches me llevó a la eternidad y fue su calor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!